Segundo lugar va el Paraíso, el Señor. Tuvieron que jugar con el turno, fíjero, al costado de la gancha. Cada cinco minutos se daban su toque. Los inhaladores no funcionaron. Estaban todos cansados. Ahí están los viejitos, viejitos, viejitos buenos, viejitos, viejos cacheros. Vamos, entrega el premio la señorita que me está mirando con los ojos tristes, vamos. Hoy ya nos va a pasar bien, así que no se preocupe. Hoy ya nos va a pasar bien. Hoy ya nos va a pasar bien.